bienvenido a tu canal vive tu fe la reflexión de hoy es san simón y san judas apóstoles reflexionaremos como los apóstoles no buscaron su gloria personal sino llevar a todos el mensaje de cristo como la fe de los apóstoles es nuestra fe y el amor a jesús para seguirle de cerca escuchemos el señor no tenía necesidad de que nadie diera testimonio de él quiso sin embargo elegir a los apóstoles para que fueran compañeros en su vida y continuadores de su obra después de su muerte en las primeras expresiones del arte cristiano nos encontramos con frecuencia a jesús rodeado por doce formando con él una familia inseparable no eran estos discípulos de la clase influyente de israel ni del grupo sacerdotal de jerusalén no eran filósofos sino gente sencilla es una eterna maravilla ver cómo estos hombres se extendieron por el mundo un mensaje opuesto radicalmente en sus líneas esenciales al pensamiento de los hombres de su tiempo y desgraciadamente también al del nuestro con frecuencia manifiesta el evangelio el dolor que sentía jesús por la falta de comprensión de aquellos a quienes confiaba sus pensamientos más íntimos aún estáis sin conocimiento ni inteligencia aún está vuestro corazón cegado tenéis ojos y no veis tenéis oídos y no oís no eran cultos ni siquiera muy inteligentes al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro señor explícanos la parábola cuando jesús con una imagen alude al fermento de los fariseos entienden que les está recriminando por no haber comprado pan estos eran los discípulos elegidos por el señor así los escoge cristo así aparecían antes de que llenos del espíritu santo se convirtieran en columnas de la iglesia son hombres corrientes con defectos debilidades con la palabra más larga que las obras y sin embargo jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres corredentores administradores de la gracia de dios los apóstoles elegidos por el señor eran muy diferentes entre sí sin embargo todos manifiestan una fe un mensaje no debe sorprendernos que nos hayan llegado tan pocas noticias de la mayoría de ellos pues lo que les importaba era dar un testimonio cierto sobre jesús la doctrina de que de él recibieron son el sobre cuya única misión es la de transmitir el papel donde va escrito el mensaje en imagen alguna vez utilizada por san josé maría escriba para hablar de la humildad solo desean ser instrumentos delante del señor lo importante es el mensaje no el sobre de dos grandes apóstoles simón y judas tadeo apenas nos han llegado unas pocas noticias de simón solo sabemos con certeza que fue elegido expresamente por el señor para formar parte de los doce de judas tadeo conocemos además que era pariente del señor que formuló a jesús una pregunta en la última cena señor que ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo y que según la tradición eclesiástica es el autor de una de las epístolas católicas desconocemos dónde fueron enterrados sus cuerpos y no sabemos bien las tierras que evangelizaron no se preocuparon de llevar a cabo una tarea en la que sobresalieran sus dotes personales sus conquistas apostólicas los sufrimientos que padecieron por el maestro por el contrario procuraron pasar ocultos y dar a conocer a cristo en esto hallaron la plenitud y el sentido de sus vidas y a pesar de sus condiciones humanas escasas para la misión para la que fueron elegidos llegaron a ser la alegría de dios en el mundo nosotros podemos aprender a encontrar la felicidad en cumplir calladamente la labor y la misión que el señor nos ha encomendado en la vida te aconsejo que no busques la alabanza propia ni siquiera la que merecerías es mejor pasar oculto y qué más hermoso y noble de nuestra actividad y de nuestra vida que quede escondido qué grande es ese hacerse pequeños toda la gloria para dios con estas palabras nos invita san josé maría escriba los apóstoles fueron testigos de la vida y de las enseñanzas de jesús y nos transmitieron con toda fidelidad la doctrina que habían oído y los hechos que habían visto no se dedicaron a difundir teorías personales ni remedios sacados de su propia experiencia os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo no siguiendo fábulas ingeniosas sino que hemos sido testigos oculares de su majestad nos dice el evangelio san juan nos dice con insistencia lo que existía desde el principio y lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos cerca del verbo de la vida os lo anunciamos a vosotros y san lucas que no sabemos si recibió una enseñanza directa del señor afirma que va a descubrir por su orden desde el origen todos los sucesos de la vida de cristo conforme nos lo tienen referidos los que desde el principio fueron testigos de vista y ministros de la palabra de aquella primera comunidad cristiana de jerusalén conocemos que perseveraban todos en las instrucciones de los apóstoles la enseñanza de los doce no la libre interpretación de cada uno ni la autoridad de los sabios es el fundamento de la fe cristiana la voz de los apóstoles es el eco diáfano de las enseñanzas de jesús que resonará hasta el fin de los siglos su corazón y sus labios desbordan veneración y respeto por sus palabras y por su persona un amor que hace exclamar a pedro y a juan ante las amenazas del sanedrín nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído esa misma fe es la que de generación en generación custodiada por el magisterio de la iglesia y con la asistencia continua del espíritu santo ha llegado hasta nosotros en esas verdades ha habido y continúa existiendo un desarrollo y un crecimiento como el de la semilla que llega a ser un gran árbol la iglesia es el canal por el que nos llega enriquecida por la gracia divina la enseñanza de cristo esta es la que nosotros debemos dar a conocer en la catequesis en el apostolado personal los sacerdotes en su predicación muchos siglos nos separan de los apóstoles sin embargo la luz y la vida de cristo que ellos predicaron al mundo sigue llegando hasta nosotros la luz de cristo no se extingue los apóstoles transmitieron esa luz a sus discípulos y estos a los suyos hasta llegar a nosotros a través de los siglos y hasta el fin de los tiempos por cuantas y cuan distintas manos ha pasado esta luz a todos les debemos un gran reconocimiento también para nosotros la grey que en estos días se acerca a sus pastos tiene el previstos maestros pastores sacerdotes el obra por sus pobres brazos la maravilla de nuestra salvación el cuida de nosotros con amor divino todas las estrellas traen de el su resplandor todos los mares le cantan todos los cielos le alaban no dejemos de hacerlo nosotros también Simón y Judas Tadeo como el resto de los apóstoles tuvieron la inmensa suerte de aprender de los labios del maestro la doctrina que luego enseñaron compartieron con él alegrías y tristezas que santa envidia les tenemos muchas cosas las aprendieron de la intimidad en su conversación para transmitirlas luego a los demás lo que os he susurrado al oído predicadlo por encima de los tejados nos dice el evangelio ningún milagro les había de pasar inadvertido ninguna lágrima ninguna sonrisa dejaría de tener importancia son los testigos los transmisores los doce consideraban esta íntima unión con el maestro tan especial que cuando han de completar el número después de la traición de Judas pusieron la única condición indispensable es necesario por tanto que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en el que el Señor Jesús vivió con nosotros empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que partió de entre nosotros uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección estos hombres estuvieron con Jesús en las fatigas del apostolado en el descanso cuando él les enseñaba con voz pausada los misterios del reino en las caminatas agotadoras bajo el sol compartieron con él las alegrías cuando las gentes le respondían a su predicación y las penas al ver la falta de generosidad de otros para seguir al maestro con qué intimidad confiaban a él como a un padre como a un amigo casi como a su propia alma le conocían por su noble porte por el cálido tono de su voz por su inmensa forma de amar a todos y también por la forma de partir el pan se sentían inundados de luz y estremecidos de alegría cuando sus ojos profundos se posaba sobre ellos y la voz de él vibraba en sus oídos enrojecían cuando los reprendía por su pobreza de espíritu y cuando los corregía humillaban sus rostros curtidos por los años como niños atrapados en una falta se sentían profundamente impresionados cuando les hablaba una y otra vez de su pasión amaban a su maestro y le seguían no sólo porque querían aprender sus doctrinas sino sobre todo porque le amaban pidamos hoy a los apóstoles Simón y Judas que nos ayuden a conocer y amar cada día más al maestro al mismo que ellos siguieron un día y que fue el centro sobre el que se orientó toda su vida así sea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.